Cumpliendo una promesa de campaña del presidente conservador Mariano Rajoy, el gobierno español aprobó este viernes un polémico proyecto para restringir el aborto. Según la nueva norma aprobada en el Consejo de Ministros, el aborto se autorizará solo en caso de peligro para la mujer o en caso de una violación. Esto marca un retroceso frente a una ley impulsada en 2010 por el entonces gobierno socialista, que permitía el aborto libre en las primeras 14 semanas del embarazo y hasta las 22 en caso de malformación del feto o peligro para la vida de la madre. El proyecto ha suscitado vivas críticas por parte de grupos feministas y de la oposición. No se puede permitir retroceso de esta manera porque ellos quieran y porque la Iglesia lo mande. Es un retroceso de derechos que son fruto de luchas de años y años, de las luchas feministas, de las luchas de los movimientos de mujeres y que ha costado mucho en este país conseguir una despenalización del aborto. El cambio legislativo implica una vuelta a la ley de 1985 pero con más restricciones, ya que se elimina la posibilidad de abortar en caso de malformación del feto. La reforma debe ser ahora discutida en el Parlamento, donde sería fácilmente aprobada por la mayoría absoluta del oficialista Partido Popular.